Hola y bienvenidos otra vez a mi cocina en Miami. Hoy les tengo una deliciosa receta, un postre puertorriqueño, que es el bizcocho de coquito puertorriqueño. ¿Y qué es esto? Bueno, este es un bizcocho esponjoso, mojadito, bien enchumbadito en un poquito de puertorriqueño. Yo sé que les va a encantar. También les quiero mandar un saludo muy cariñoso a una amiguita mía que se llama Juliana, que siempre ve mis videos. Gracias Juliana, un besito para ti. Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy les tengo una receta deliciosa receta de Puerto Rico. Es un desierto. Es un bizcocho puertorriqueño de coquito. Es un esponjado en coquito puertorriqueño de coquito, que es un puertorriqueño de coquito. ¡Vas a disfrutar! Y también les traigo una oferta exclusiva para mis seguidores para que puedan suscribirse a la revista Cocina al Día. Aquí mismo en la descripción del video van a encontrar un link donde pueden entrar y suscribirse. Aquí tengo una taza de harina de todo propósito. Es una taza y ya está cernida, previamente cernida. A teaspoon of baking powder, una cucharadita de polvo de hornear. One cup of sugar, una taza de azúcar. We're going to be using five eggs. And as you can see, I've already separated the egg whites from the egg yolks. Aquí tengo cinco huevos que ya separé las claras de las yemas. Half a teaspoon of lime zest, media cucharadita de ralladura de limón verde. A teaspoon of vanilla, una cucharadita de vainilla. Half a teaspoon of salt, media cucharadita de sal. Y después de que ya este bizcocho esponjoso esté hecho, vamos a necesitar tres tazas de coquito. Si no saben hacer coquito, busquen la receta aquí mismo en mi canal. Y si no saben cómo hacer este delicioso Puerto Rican eggnud coquito, la receta está aquí en mi canal. Y al final, para frotar este cake, lo vamos a cubrir con una crema de chantilly. Y para eso hace falta taza y media de crema de nata, tres cucharadas de azúcar en polvo y media cucharadita de extracto de sabor a coco. And for this cake, I'm going to be using an 8 1⁄2 by 11 inch mold. Y para este postre o este delicioso bizcocho de coquito, voy a usar un molde que, como pueden ver, es de cristal de 8 1⁄2 por 11 pulgadas. And the first step is to beat your egg whites until they're fluffy. Y el primer paso es batir las claras de huevo hasta que estén a punto de nieve. And this is the consistency you want. You see that it makes soft peaks. Y esta es la consistencia que necesitan. ¿Ves? Que hace como piquito. ¿Eh? Now I'm going to beat the egg yolks with the lemon zest and the sugar until creamy. Y ahora vamos a cremar las yemas de huevo con la cascarita del limón y el azúcar hasta que esté todo bien cremoso. As you can see, it doubled in size and it turned a real light pale yellow. Now I'm going to add the vanilla and the salt. Como ustedes pueden ver, esto como que dobló en cantidad y también se tornó un color amarillito clarito. Entonces aquí se le añade la vainilla, la sal y se mezcla todo bien. Now I'm going to add only half of my egg whites and I'm going to fold it in my mixture. Estoy añadiendo solamente la mitad de las claras y ahora con mucho cuidado las envuelven hasta que esté todo bien mezcladito, bien despacio. This is done very slowly. Okay, we don't want to lose the air from the egg whites. Lo que queremos es que el aire que tiene la clara de huevo no se pierda. Por eso hay que hacerlo muy suave. Now I'm going to add the baking powder to my flour and mix it well. Como pueden ver, añadí el polvo de hornear a la harina que ya estaba previamente cernida y lo voy a mezclar muy bien. Now I'm going to start adding the flour little by little and fold in my mix. Y ahora vamos a empezar a añadir la harina poco a poco y también la van a ir moviendo o envolviendo en esta mezcla. Muy suavecito. And the last step is to add the rest of the egg whites and fold. Y el último paso es añadir ya lo que queda de las claras de huevo batidas y también con mucha delicadeza envolverlas en la mezcla. And now you pour your mix in your previously butter mold. Y ahora añade la mezcla en su molde que previamente lo deben de enmantequillar. ¿Ve? Esta mezcla es súper, súper esponjosa. Y esto también es parte de por qué este bizcocho queda tan rico. Yo sé que van a ver quien quiera hacerlo con un bizcocho de cajita pero les recomiendo que no lo hagan. Que lo hagan con el bizcocho esponjoso puertorriqueño. What I was saying is that a lot of people might want to use a box cake. Don't do it. You need a real good sponge cake for this recipe to work the way it should. Now you're going to bake it at 325 degrees on a previously heated oven for about between 20 to 35 minutes or until you steak a toothpick and it comes out clean. Entonces ahora este bizcocho lo van a hornear entre 30 y 35 minutos en un horno que esté a 325 grados. Y acuérdense de prender el horno antes para que ya esté calientito. Va a ser 30 a 35 minutos o hasta que ustedes le entierren un palillo y salga limpio. Y mientras el bizcocho se cocina yo voy a ir preparando la crema de chantilly o crema de nata. Como pueden ver la tengo aquí en un bowl que está súper frío de la nevera porque mientras más frío mejor funciona. Ok, and while the cake is baking I'm going to start baking my whipping cream frosting. And as you can see I have it in a very cold bowl because the cooler it is the better it works. So I have my whipping cream and I'm going to add my coconut flavoring. Voy a añadir la media cucharadita de sabor a coco. And I'm going to add half of my sugar. Voy a añadir la mitad de la azúcar en polvo. La otra mitad se la añado después and I'm going to start whipping. Ok, mix it. Empieza en la mezclar. Ok, this is not done but as you can see it's a little bit thick now so I'm going to add the rest of the sugar. Ok, and if you want it sweeter you can add more sugar. That's up to you. Como ustedes pueden ver ya tiene bastante cuerpo la crema. Entonces aquí ya yo le voy a añadir el resto del azúcar y lo voy a batir hasta que esté completamente batido y tenga la consistencia necesaria. Si ustedes lo quieren más dulce pues naturalmente le pueden añadir un poquito más de azúcar. Ok, it's ready. Now I'm going to refrigerate until we're ready to use it. Como pueden ver ya la crema está fuerte está bien batida. Ahora lo tienen que dejar en la nevera hasta que estemos listos para usarla. The sponge cake came out of the oven. I let it cool down for about 20 minutes. It's not cold. It's still warm. And this is exactly how we need it to add the coquito. El bizcocho esponjoso salió del horno lo dejé refrescar como por 20 minutos. No está totalmente frío. Está tibiecito. Y así es como tiene que estar para poder añadirle el coquito porque así absorbe mejor. Ahora le vamos a hacer huequito. we're going to poke it and we are going to add our coquito or Puerto Rican eggnog. Y ahora le empezamos a añadir el coquito poco a poco. Okay. And this is going to absorb. El bizcocho este va a absorber este coquito y este va a ser una delicia. Okay. Cuando esto pase esperan, paran un poquito y le hacen más huequito. When this happens you stop you poke more holes and you let it absorb and then you add the rest of your coquito. Okay. I just added the rest of my coquito. Como pueden ver ya añadí el resto del coquito. Now let it rest. Stick it in the refrigerator for about half an hour until it completely cools down and then we're going to frost it. Then we're going to cover it. Ahora lo dejan descansar para que absorba bien el coquito. Lo meten en la nevera como por 30 minutos hasta que esté bien, bien frío y después es que lo vamos a cubrir. Bueno, como pueden ver ya el bizcocho de coquito está bien frío absorbió todo el coquito le queda un poquito por arriba y eso está muy bien porque lo va a ser más delicioso. Ahora es cuestión de vestirlo. Okay. My coquito cake is ready. As you can see it looks and it is very, very cold. Now we're going to frost it. Okay. Ahora con la crema batida la crema chantilly my whipped cream and cover it completely. Okay. It's completely covered and I am heating it with a spatula to make it a little bit more decorative but really you don't have to. Como pueden ver ya está totalmente cubierto y yo pues para que tenga algún tipo de decoración por arriba le estoy dando con la misma espátula. Ahora se le echa y esto es opcional se le echa coquito rallado. Now I'm going to add a little bit of coconut flakes on top. This is going to give it a little crunch. Esto le va a hacer un poquito crocante que viene muy bien en este postre ya que es un postre bastante suave. Y para terminar un poquito de canela en polvo. And then I'm going to dust it with cinnamon powder. And to the refrigerator it goes again for at least an hour and then eat. Una hora más en el refrigerador y después ya de esto está listo para comer. Biscocho de coquito puertorriqueño. Ahora miren para esto que cosa más rica ya después de servido. Huh? Look how yummy delicious it looks. And now I gotta taste it because this is way too good. Guys I know that if you like coquito you're going to fall in love with this cake. Amigos les aseguro que si ustedes están amantes del coquito como yo se van a enamorar de este bizcocho. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a mi canal. Que tengan una feliz y linda navidad y nos vemos en la próxima. Mmm This is really good.